Muy buenas a todos amigos, el día de hoy seguimos trabajando con nuestra aplicación Ahora vamos a explicar algo acerca de la estructura que vamos a estar manejando Con Slim 4 no nos da como que su opinión de como debemos de crear las cosas Sino que nos da la posibilidad de poder escoger la estructura que más nos acomodemos Eso pues tu deberías ya de hacer tu estructura, de como más te acomodes, separar las lógicas como quieras No es un tema impositivo sino que Slim simplemente te da las herramientas para poder traer los requests En este caso mandar las respuestas, todo este background de la aplicación te lo va a dar Slim Pero tu en la estructura la puedes definir como más te guste Entonces en este video vamos a hacer una estructura De igual forma quiero informarte que en internet existen más alternativas Puedes encontrar los llamados Skeletons Que es lo mismo, o sea son estructuras de carpetas Ya sería cuestión de que los estudies y uses el que más te acomode Pero de igual forma te da la posibilidad de que tu hagas el tuyo Entonces aquí vamos a hacer el de nosotros Entonces vamos a trabajar con una carpeta nueva aquí llamada CRC En la cual vamos a tener todas las fuentes de código de nuestro proyecto Es importante tener algunas carpetas como app por ejemplo Vamos a tener otra donde metamos los controladores Que ahorita vamos a ir explicando todo esto que voy poniendo Otra para los servicios Otra para los modelos Y por último Yo creo que también es importante poner una para las excepciones Que también lo vamos a explicar un poco más tarde Entonces básicamente esta sería nuestra estructura principal En app el objetivo es tener todos los archivos principales De configuración de nuestra aplicación Podría ser por ejemplo uno que se llama igual app El cual puede servir como root para nuestra app ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo aquí en el index Como ya estamos apuntando en este virtual host al public Pues obviamente va a ejecutar este index primero Yo lo que hago es mover todo esto Vamos a moverlo aquí a app Obviamente esto pues es un archivo php En el cual Seguiría tomando como referencia este entry point index php Y aquí lo que podemos hacer es un require Para traer el current directory que está aquí en public Ir obviamente un paso atrás Para ir atrás de la carpeta Es decir salirnos de public Y meternos a crc Diagonal app Diagonal app Punto php Ok Lo único que va a hacer pues es importar este archivo Entonces esto obviamente debería de funcionar De hecho si nosotros nos regresamos a postman Y enviamos Nos está diciendo aquí que No ha podido ejecutar en este caso el archivo Por un error que hay con el autoload ¿Por qué es esto? Pues ya que el código estaba anteriormente en index Pues solamente teníamos que ir un paso atrás Para tener acceso a vendor Y cargar el autoload Aquí no sucedió eso Puesto que ya ingresamos una nueva carpeta Entonces debemos de ir dos escalones atrás Entonces solamente agregamos otro Y eso debería de solucionar este problema De hecho aquí ya nos está poniendo el hello world Bien Pues el objetivo de este video Va a ser mantener una estructura Ya te puse las carpetas que vamos a utilizar También otra importante aquí de Otro archivo importante es el roads En donde vamos a definir todas nuestras rutas Sin tener que ensuciar este archivo principal También te podríamos tener otro de configuraciones Config.php Y bueno ahorita por el momento Vamos a dejar estos nada más Entonces vamos a hacer por ejemplo De crear nuestra clase de una vez De controladores O de rutas En este caso aquí lo que haríamos Pues es quitar esto Vamos a ir quitando lo que no necesitamos Este endpoint no lo necesitamos Solamente vamos a dejar la creación de la app La carga del autoload Y estas dos clases de response request No las vamos a ocupar Puesto que las vamos a usar En nuestros controladores Entonces Aquí lo que podemos hacer Es un require En este caso de nuestro archivo roads Para que pues lo traiga Porque de alguna manera Tenemos que reconocerlo Entonces aquí vamos a poner roads O sea debería de traer aquí El directorio principal Y como el archivo está aquí mismo Pues deberíamos de poner algo así Como roads.php Para que traiga Este archivo de rutas Ajá Este actualmente es vacío Pero aquí el objetivo es definir Algunas rutas Ajá Entonces lo primero que vamos a hacer Es traer nuestras Algunas clases necesarias De hecho nada más vamos a usar una Que es la cual está en slim routing Slash Route Collector proxy Esto nos va a ayudar pues para definir Nuestras rutas en grupos Aquí obviamente como estamos haciendo el require Pues tenemos acceso a la variable app La cual tiene nuestra aplicación Y vamos a definir un grupo Un grupo de rutas Aquí ya podemos empezar a guiarnos Por ejemplo de nuestro archivo Aquí md El cual vamos a hacer citas Primero o algo muy sencillo Nuestra consulta Entonces aquí debería de ser diagonal Bueno aquí al definir un grupo Yo lo hago así porque tenemos Un poco más de orden Para nuestros diversos servicios Aquí por ejemplo Este podría tener Como api b1 De hecho eso es lo muy común Que veas en apis Que pongan las versiones aquí Y todo su stack de rutas Pero Aquí nada más vamos a ponerle Diagonal api Que sería como un prefijo Que se va a poner antes de poner la root Y vamos a poner su función anónima Y vamos a usar aquí la clase De row collector proxy La cual está Dada de alta arriba Y vamos a asignar aquí una variable Que al final de cuentas Esto nos va a servir Para definir nuestros grupos ¿A qué me refiero con esto? Pues de que ya con esta Podemos hacer algo así Podemos decirle que esto Haga una petición O sea que cuando se haga una petición Get A diagonal citas Por ejemplo Pues ejecute algo ¿Qué es lo que va a ejecutar? Pues lo que venga De una función anónima Que la podemos poner aquí mismo Como en el ejemplo anterior O Traer un controlador ¿Cómo es de que Manejamos controladores? Pues aquí es donde ya empezamos Ahora sí A utilizar Nuestras Clases personalizadas Ya que pues Slim como tal No te dice Dónde poner los controladores Ni te da algo Para hacerlo Bueno Lo primero que vamos a hacer Es que aquí ya vamos a utilizar Nuestras clases personalizadas Por ende Debemos de Hacerles saber A nuestra aplicación De dónde es que va a cargar Todos los archivos Aquí yo me refiero Con esto Es de que Cuando trabajamos Con PCR4 Que es poder Poner namespace Y poder Hacer uso de las clases En cualquier parte De nuestra aplicación Aquí que con Composer De los paquetes Que hemos estado Descargando Pues sí se puede hacer De hecho aquí Ves que esto trae Una clase Puesto que ya se están Cargando digamos Las rutas Ya se están mapeando Que eso lo hacemos Con el autoload De composer Aquí el composer También nos da La facilidad De poder hacer Nuestra configuración Personalizada Con el autoload Autoload Y aquí Vamos a activar Este autoload Para poder hacer La carga Personalizada De nuestras clases Debemos de definir El PCR4 Aquí Cómo es que van A ser cargadas Y dentro de él Ya podemos Nosotros poner Digamos Nuestras Seudónimos Que vamos a usar Para ello Por ejemplo Aquí le vamos a decir Que cuando haga Referencia a app Y aquí ya empiece No sé A ir a las carpetas Por ejemplo App Controllers Citas Controllers .php Cuando vayas A hacer referencia A eso Pues de que vaya En sí A buscar A la carpeta CRC Que de hecho Es la fuente De nuestro código Esta carpeta Entonces Simplemente Con definir Esto ya le estamos Diciendo A Composer Entonces Cuando hagamos Una referencia De app Diagonal Diagonal Y metamos Lo que necesitamos Pues va a ir A buscar A esta carpeta Entonces De esa manera Ya podemos Hacer uso De nuestras clases Personalizadas Siempre y cuando Pues definamos Sus namespace Etcétera Aquí una Cosa adicional Que debemos De hacer Para que Lo detecte Vamos a borrar Aquí la consola Y vamos a poner Composer Dump Que es Auto Load Ok Entonces Simplemente va a Remapear Las clases Para que ya Las detecte Y ya con este Comando adicional Pues ya Ahora si podemos Trabajar con Estas clases Personalizadas Que de hecho Es lo que vamos A hacer Aquí en Controllers Como mandamos A llamar Un controlador Pues como Ya hemos definido Pues estará Por ejemplo En app Controllers Diagonal Y aquí Ya debemos De dar de alto Un controlador Por ejemplo Yo voy a poner Uno nuevo Que se llame Citas Controller .php Ajá Esto Ahorita Pues es vacío Entonces Simplemente Vamos a decirle Que vaya A esa misma A citas Controller Y para definir Aquí un método Porque obviamente El controlador Pues puede tener Muchos métodos Que nos van a servir Como Funciones Pues aquí Vamos a ponerle Un método Por ejemplo Que como es citas Podemos ponerle Get all Ajá Entonces ahora Vamos a definir Aquí nuestra Bueno no se olviden De poner el namespace Que sería nada más Vamos a hacer referencia A app Diagonal Controllers Que es la carpeta Donde está Vamos a tener Que aquí Llamar A nuestra clase Citas Controller Que es como Nosotros le dijimos Que se llama Y aquí mismo Ya podemos hacer Por ejemplo La función Public Function Get all Entonces Lo que va a hacer En nuestras rutas Pues es invocar Esta clase Es decir A citas Controller Y al método Get all Que esto Si nosotros Por ejemplo Aquí en nuestra Ponemos O sea aquí De hecho En los controladores Ya se debería De usar El tema De nuestros En nuestras interfaces De request Y response De hecho aquí La podemos cortar La llevamos De este lado Perdí aquí El portapapeles A ver Déjenlo Recupero Lo cortamos Y lo pegamos De este lado Lo descomentamos Obviamente Y ya tenemos Nuestras clases De que nos sirve Esto Pues de que Serían las funciones Anónimas del ejemplo O sea simplemente Poner aquí Request Una variable Para los requests Response Para entrar Respuestas Y argumentos Por si llegáramos A pasar Por la url Esto serviría Igual De hecho aquí Nosotros podríamos Tomar como referencia El ejemplo El hello world Ponerlo de este lado Descomentarlo Que es lo que Debería de ejecutar Nada más Aquí Pues hay que borrar Esto para no Ensuciar los archivos Y ya con esto Nosotros vamos a hacer Una prueba acá Vamos a darle Send Vamos a darnos cuenta De que esto es un error De tipo 404 Es decir que no encuentra ¿Por qué no encuentra esto? Pues porque nosotros Ya no estamos Definiendo una ruta De hecho Nosotros aquí Deberíamos de Poner Nuestra ruta En sí Que está En A diagonal API Es decir Diagonal API Después diagonal Citas Y aquí es donde Ya estaría apuntando Ahora sí Esta parte De nuestro controlador Entonces si lo corremos Vemos que ya se encuentra Ahora sí Nuestro hello world Así es que ya Podemos trabajar Ahora sí Con nuestro controlador Y ir haciendo Más cosas con él Este controlador Va a ser la parte Medular De nuestra aplicación En donde Le vamos a indicar Qué servicio Va a llamar Y cómo va a extraer Los datos O cómo los va a regresar Entonces Hasta aquí vamos a dejar Este video Espero te estén gustando Y en el siguiente Vamos a ver Otras cosas Y suscríbete al canal Dale click A la campanita No te olvides Comentar Si tienes alguna duda Y en el siguiente video Vamos ya a entrar El tema de Contenedores Para poder ya empezar A trabajar ahora sí Con nuestros endpoints Muchas gracias Y nos vemos la próxima Chao Gracias por ver el video